buenos días buenos días estoy esta mañana pegada trabajando y no había podido abrirles el vídeo estoy miren así mismo como me levanté lo siento y voy a estar cómoda en mi casa estoy tratando de abrir una página para las prendas que les dije que voy a comenzar a vender entonces también estamos trabajando recibiendo email y enviando email y estoy ya cansada no son ni las 10 de la mañana y ya estoy muerta y esto ya yo doble ropa de ropa yo vestí las camas de diego porque ayer les compré uno lo que les dije una de estas que son como de la forma unos cobert de matra que son como de plataforma y y se las puse hoy y aquí estoy en mi casa tratando de adaptarme a esta nueva rutina de trabajar desde casa yo no sé cómo ramón le hace porque yo tengo 20 mil distracciones y trato de hacer el trabajo más cumplir con mi labor de madre que yo siempre he dicho desde siempre que es mi full time me ven unas cositas rojas no sé por qué tengo como una alergia mira esto aquí me pica y esto aquí me pica y aquí me pica no sé si es que me pico un mosquito anoche bueno voy a seguir trabajando aquí y también tengo que editarles el vídeo de ayer por eso yo lo hago antes de acostarme por la tarde por eso siempre se los estoy colocando eso de las 10 9 de la noche de la noche este el del día anterior porque estoy tratando de hacerlo siempre antes de acostarme después que dejo todo set y gracias a dios mis hijos son grandes mis hijos son independientes yo no tengo que estudiar con ellos para nada yo solamente reviso notas estoy verificando la planta que esté aquí adentro y la puse afuera y siento que se me está debilitando voy a tener que volver a subirla pero no sé por qué no me cabe mirenla se está poniendo como triste y todo ese reguero que ustedes ven ahí pero vamos a recoger yo había comprado esta bombilla para ponerla así en las columnas y no las puse porque es como tengo todo no puedo limpiar porque tengo todas las losas ahí y está la pega y está la lechada pues no puedo este echar agua porque se puede mojar y se puede dañar hay que comunicarnos con el mensaje que va a venir a trabajar porque supuestamente se supone que viniera supone que venga la semana que viene lo que está castigado y yo les voy a explicar por qué está castigado mírenlo estás castigado ahí te vas a quedar un buen rato miren lo que me hizo miren y ya es como la quinta vez que lo hace este cojín que me encanta me lo tiene espeluzado bad boy mira miren lo que hace miren mira lo que hiciste mira mira lo que hiciste mira mamá no está contenta contigo mira mira bad boy bueno esa era mi introducción del día de hoy así que déjame también poner a cargar esta batería porque si hoy sí que estoy grabando con la cámara así que tengo que cargar la batería porque me está diciendo que está rotada nos veo luego dios mío yo estoy como si me hubiesen dado una pela no me quiero ni arreglar hoy estoy de esos días que te levantas y sigues activas hasta que ya el cuerpo no te pide más de esos días así voy a buscar comida porque estaba que no quería comer y ahora me dio un poquito de hambre entonces pedí comida no tengo ganas de cocinar estuve trabajando 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 hasta que llegó un momento en que me mareé y al marearme me dio un poquito de náusea y como que me revuelco el estómago pero ahora voy a ir a buscar comida el cartero estará de vacaciones que esta semana no me ha dejado nada ni cobro tan siquiera me ha dejado estará de vacaciones ay vamos para casa que tengo un hambre que me está comiendo una tripa me está comiendo la otra estoy en maya me voy a poner crispy cuántos de ustedes se ponen crispy cuando tienen hambre qué es lo que está pasando la destoprate la caravana te llamo ya mismo te llamo ya mismo a Santa Claus a Santa Claus el 20 Chino Bustos al equipo del municipio de Tualtas celebrando contigo todo lo bueno de esta novedad y todo lo bueno de un gran puerto finco en este próximo año nuevo le han metido muchas felicidades y muchas condiciones para que me hagan no 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 que pasó estás asustado mira, estás entrenando ahí vamos a entrenar con ellos ¿no te la podían tirar en otro lado? tenía que ser en la mata esa está hablando el vecino ok la caravana de de Santa Claus ya no has terminado ¿y para qué tú bajaste a buscar dulces? ¿a ver las son las dulces? por lo general para que no sepa, ¿verdad? muchos de ustedes ya lo saben los alcaldes de cada pueblo tienden a pasar por las casas y tiran dulces ya mis hijos como están grandes pero ni salen corriendo cuando eran chiquitos salían corriendo ¿loqui? no te atrevas tengo las prendas ahí porque las estoy sacando fotos buscando las fotos no, les quería grabar eso ese pedazo de mira, ella viene a buscar dulces o sea, ella no baja a decirle adiós a Santa pero sí vas a buscar los dulces eso dulce no te va a gustar mi vecina me envía una foto de una casa que va vendiendo para saque aquí en la organización y me dice que me dice que esta foto y me dice algo lo de compulsiva entonces yo le digo ay Dios mío yo no podría estar en un lugar así entonces me pongo a recoger inconscientemente me pongo a recoger y ahora es que a veces yo estoy grabando con ustedes y sigo recogiendo y ahora entro a mi cuarto y ustedes tienen que ver como mis hijos miren eso tienen mi cama porque yo estoy todo del día abajo estoy trabajando desde abajo porque la oficina que es mía que es esta área que está cuando uno sale aquí en el cuarto está aquí está la lavadora y la secadora vieja todavía aquí pasan los de ¿cómo se llama eso? los que recogen escombros pasan los martes creo que es pero Ramón no quiere dar la escombros porque todavía funcionan o sea están viejas pero ellas sí prenden o sea hay que entonces ver si estas personas que arreglan lavadora y secadora necesitan un saco que lleva para piezas por lo menos yo sigo creo que yo también hablo con ustedes bueno me voy a dar un baño así que me voy a despedir de ustedes que esperen pronto el wow el arreglo de este baño ya ya vi el papel quiero poner esta idea de poner papeles así me gustó también esta pared la hay que pintarla por lo tanto no voy a pintarla la ponen a esta porque a ver si yo estoy grabándole aquí a ustedes lo que veis en la pared de atrás está así oscura voy a ponerle un papel donde más lo pinto voy a cambiar el espejo que ya los compré los dos que compré en marchar ayer tengo las lámparas vistas en Amazon y las llaves de los baños esta parte de aquí voy a cambiar también las chapitas de la de la barra de abril ya la bañera acá no me voy a poner a poner el dorado porque con el agua aquí el agua aunque tengamos filtro el agua es dura por lo tanto en la parte de acá se va a quedar como está aunque tenemos que comprar estas cositas de aquí después las toallas nuevas que no sé si las cambie pero por lo menos puede ser que cambie estas cosas pero ya vete lo pediste el bidet y eso no creo o por lo menos en la de la ducha no hasta que no cambiemos porque eso para la bonita había que cambiar toda romper losa y todo así que no creo que mi marido va a ser ay mi marido no lo han visto el día de hoy sigue conmigo porque como que esperaba yo estoy molesta contigo Ramón ¿sabes lo que me dijo el sinvergüenza este ahorita? ¿yo? que yo era una problemática me ofendió cuando te dije cuando te dije que había pero no me lo dijo porque yo sea una persona que se pase peleando por ahí viva la vida peleando con la gente yo te dije cuando tú querías hacer algo empezabas a hacerlo sin primero planificar que era lo que iba a hacer lo que pasa es que yo a veces comienzo no me dices tú me dices tú eres una problemática mira por la palabra que tú me dijiste a veces yo quiero hacer mire mire esto a veces yo quiero hacer las cosas entonces le pido ayuda a Ramón pero Ramón vive ocupado Ramón está extremadamente ocupado durante el trabajo ahora mismo le acabo de terminar de trabajar a las 7 y media 7 y 40 de la noche así yo trabajo has estado trabajando estas semanas he estado mucho rato entonces pues lo que pasa es que yo quiero empezar a mover las prendas que trae entonces me puse a abrir un email y la cuestión fue que cambié por completo el email de YouTube ahora tengo un revolución que ustedes no se imaginan yo no sé que yo hice donde yo metí el dedo ¿y a quién le toca resolverlo? no tengo idea así que así que no sé yo me puse a leerlo ya no sé yo creo que se queda así yo creo que ya se queda así que tú estás peinando para tu mano oye yo estaba dialogando con ellos si yo quiero cambiar estas llaves adoradas la llave del bar de la ducha también hay que hay que sacar toda losa y todo pues si no se queda así como yo sé que tú me buscas la solución pues me las invento bueno los dejo bye chau chau